¡Guali, cuali, cualique de Gilate Rebelino! ¡Chamán, chamán, vayos camostabañan y chirapa canarcaro! ¡Eso, panelías, mollo, el coco, con más sentimiento, hombre araña! ¡Vamos, vamos, con más sentimiento! ¡Guali, cualique, chamán, chamán, vayos camostabañan y chirapa canarcaro! ¡Guali, cualique Gilate Rebelino! ¡Eso, taca y chamán! ¡Muy bien, Gilate Rebelino! ¡Guala, Gilanaca, Coyakenacagua, Gualizuma, Cachayistata, Portanip, Giro, Poyaran, Camaraki, Chiquitillana, Casa Rojo, Amarillo, Verde, Tricolor, Ralli, Cachayistata, Chutacholero, Nacasa, Kipkegira, Cocón, Cachayistata, Mantanta, Li, Franchillo, Chitura, Sanja, bloque, los azutitas! ¡Aca bloque, Hasatau, así, bloque, los azutitas! ¡Esos mamacitas caprichosas, igual! ¡Guala, Gilata! ¡Guala, Gilata! ¡Guala, Gilata! que venían chitarazán al palco toker man tanta sin que han ido todavía que pobre en la caja palco tocaros mantan tan quita y pachanga sin tío que en llamar a andar abierta una cantidad de autoridades y os pegar también a la talla ni a la tachina para que marcan ha vuelto a bloquear lo que es el carácter y guatecinas así mechitas soleros los más corazones esos lindas coitas de veinticuatro kilates cien por cien chirapaqueños un saludo ¡Gracias! 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 bachá santo más que el agua no cochará está y un trastán maldito que sirve chasis de forzado con pasca tan agua no coche a ratar y un trastán vale vale que hay que ir a su equipo en chitaja no hay ni componente señores al intocable esto quita hay una tachira para que marcanja chasis de forzado y y y y y y eso toque mi amaja ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Cariño mío, eres un amor, hoy descubrí cuánto te quiero. Cariño mío, eres un amor, si tú me amabas, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Ay, 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 mi corazón, si tú me amabas, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Ay, 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 mi corazón. Cariño mío, ahí está este mi hermano, también aquí, mira, todos, todos vamos con todo sentimiento. Cariño mío, ahí está este mi hermano, también aquí, mira, todos, 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 todos. esto tenía una pasta sin carácter y chajas y estás carácter no a que incide que incide bloque con la caja sotista para quitar nada a los infieles y las gavietas su canso tiene bloquean acá en chito tanto sin carácter o te toca tanto en gavieta una gracia y infieles otra de garchu que marca 3 40 se dejaron con el quinto se planteó con cariño mío eres un amor si tú me amabas por qué por qué por qué te fuiste ay 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 mi corazón si tú me amabas por qué por qué por qué te fuiste ay 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 mi corazón un saludo especial para todos los amigos a los amigos de cuyahuán y desde distintos lugares acá presentes saluda especial al chitar sanja bloque los infieles y las gavietas que van a carácter para el comisal toker cana mantantas y carácter a un tazina autoridades y es para que los infieles y las gaviotas para que los infieles estén saluda tanAM ab riñ capacity ríote los infieles y las gavie equipos y los refugiados disaster dannke los infieles y creen a un tazina autoridades y las gavie equipos y apretender a un maquilio y desastin sobre todo y el fiel es la gavique, los THIDES дней a un tazina de su אני phenomena lieens y las gavie equipos y temprision que van a carácter a nosotros a tu gavies quanto de la tr An câzia sólo al甜 parar la imagineiyorum y control dominó mientras tu encuentras es así que los chetas choleros robacorazones de sus lindas joyitas de 24 kilates vienen preparados por los bloques y seguimos cantando y esto va dedicado a este pueblo querido dice Cholita bonita, chirapaqueña, tú eres la flor que alegra mi corazón Cholita bonita, chirapaqueña, tú eres la flor que alegra mi corazón vamos a cantar, vamos a bailar, con la señal y el lindos cables vamos a cantar, vamos a bailar, con la señal y el lindos cables ¡Raz tu fuerza amigos! ¡Y vamos chetas con más alegría! ¡Raz tu fuerza amigos! ¡Vamos chaman, 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 chaman! Chirapak Marcanjan, bloques, bloques, mayatje, mayatje, manchito, uñesta de Saba, seranta, subjaraqui, chamán, chasina, okamajat, señorea, linto, cami, sepanagá, gualpini, cachan, chasimqui. Cholita, bonita, Chirapakina, tú eres la flor que alegra mi corazón. Cholita, bonita, Chirapakina, tú eres la flor que alegra mi corazón. Vamos a cantar, vamos a bailar, con la señora Linto Cables. Vamos a cantar, vamos a bailar, con la banda señora Linto Cables. Las Linto Cables. Fuerza, ya los escucho, amigos. Fuerza, ya los escucho. ¡Gracias! Y vamos cantando, chirapaqueños, hasta poder aprender. Cholita, bonita, chirapaqueña, eres la flor que alegra mi corazón. Cholita, bonita, chirapaqueña, tú eres la flor que alegra mi corazón. Vamos a cantar, vamos a bailar, con la señora Linto Cables. Vamos a cantar, vamos a bailar, con la señora Linto Cables. ¡Eso, amigos! ¡Fuerza, chirapaqueños! ¡Fuerza, chirapaños! ¡Fuerza, chirapaños! ¡Fuerza, chirapaños! ¡Fuerza, chirapaños! ¡Fuerza, chirapaños! ¡Fuerza, chirapañas! ¡Fuerza, chirapaños! ¡Fuerza, chirapaños! sonido mágico banda señorial los primos Dicen que tiene calzón de seda, ay mamacita Esa cholita, dicen que tiene calzón de seda, ay mamacita Que voy a hacerlo, voy a ver si, aunque me cuesta la vida Que voy a hacerlo, voy a ver si, aunque me cueste la vida Esto, vamos bailando Acá bloque mis suejas, no creo que a tochtan ya ni va A los canditas, el aipoy camina, residentes de Chirapaca en Santa Cruz Pupagilandana, cuida canacarraquio, a tochtan pañani, el aipoy compitas Pupagilandana, cuida canacarraquio, a tochtan ya ni va Residentes de Chirapaca en Santa Cruz Pupagilandana, cuida canacarraquio, a tochtan ya no hay apge Alcatayasunito, cuida canacarraquio, a tochtan ya no hay ni Paspagilandana, cuida canacarraquio Pupagilandana, cuida canacarraquio, a tochtan ya no hay apge Pupagilandana, cuida canacarraquio, a tochtan ya no hay apge Se apresta el ingreso, se apresta el ingreso de los residentes de Chirapaca en Santa Cruz Ahí están los hijos genuinos chirapaqueños que radican allá en Santa Cruz Y están presentes también en este 24 de enero Junto a los chotas choleros, robacorazones, esos lindas joyitas de 24 quilates Que voy a hacerlo, voy a ver, si, aunque me cueste la plata A ver, vamos a reconocer a los cruceños Ahí están los que han dicho, Bruno, Bruno, ya le conocemos Mira, Franklin ya había su cruceño Bien, 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 ahí están los residentes de Chirapaca en Santa Cruz Estos son nuestros hermanos genuinos quienes nos están honrando también con su bloque Los chotas choleros, esos lindas joyitas de 24 quilates 100% chirapaqueños Bien, bien, allí están los que han hecho, pero los que han hecho, se aprestando también con su pobreza Bien, allí están los que han hecho, se aprestan también con suerte Esto es el saludo tradicional de los cruceños, de los canditas, vamos a recibir con un caballero aplauso. Juntos o rey, vamos, las mixturas lucen, pueblo de Chirapaca. Para nuestro destino, Willy López, son Chiracambas, dice. Sí, sí, sí. Bueno, Willy, está bien, está bien, todo vale. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!